Me fue bien, me van a devolver el Jeep. El jefe zonal llegó a saber por intermedio de este canal sobre mi problema que tenía hace dos años. Vengo a agradecer de corazón al canal 4, que gracias al canal 4 recuperé mi Jeep. Nada más que decir contento y emocionado. Muchas gracias.